Hola, somos de... Apagón Sideral, obra de teatro Somos de Quilmes y vamos a estrenar en septiembre El 6 y el 7 de septiembre En polaridades Andrés Baranda 842 Así que los esperamos Con todas las ganas Para ver una obra buena, divertida Y que te va a hacer pensar Una tragicomedia, absurdo, reflexivo Y que te va a hacer pensar